Directamente con los amigos del Facebook De alto cedro voy para Margaray Llego a puerto voy para Mayarí De alto cedro voy para Margaray Llego a puerto voy para Mayarí De alto cedro voy para Margaray Llego a puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo te lo puedo negar Siempre sale la manita que no lo puedo evitar Cuando Juan y Jai-chan-chan en el mar se rían arena Como sacudir el nivel a Mayar-chan-chan le daba pena Y el camino de baja yo me quiero centrar Y en aquel tronco que veo así no puedo llegar Arpa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!